Enrique Peña Nieto dejó de ser presidente de México y no es ninguna sorpresa que sus hijos se pronunciaran al respecto, en especial su primogénita, Paulina Peña Pretellini, quien le dedicó un emotivo mensaje a su padre a través de las redes sociales. Querido señor presidente, papito mío, gracias. Un millón de gracias por 2.190 días de entrega absoluta a nuestro México. Paulina Peña resaltó el amor incondicional de su padre a la gente de México, así como la valentía, templanza y fe de Peña Nieto en un mejor mañana para las futuras generaciones. Gracias, señor presidente por el ejemplo de trabajar sin descanso y siempre con una mirada positiva en México como hogar y nación. Gracias por sembrar a este maravilloso país en nuestros corazones. La hija de Peña Nieto también aseguró que su padre le tendió una mano al cambio, al desarrollo para crecer y que México se convirtiera en un mejor país. Así mismo, dijo que el expresidente inculcó las tradiciones y costumbres de la gente como factor primario de crecimiento. Sé que el tiempo te dará la razón y yo siempre te llevaré en el lugar más especial de mi corazón por ser el guerrero que eres. A pesar de que durante 6 años Peña Nieto enfocó su atención en el servicio por el país, su hija le dijo que lo amaba más que a nadie en este mundo y que era un orgullo ser su hija. Los comentarios por parte de los cibernautas no se hicieron esperar y aunque algunos la atacaron, también hubo otros quienes la defendieron y aseguraron que más allá de que fuera el presidente de México, era padre de familia. ¿Qué opinas de las palabras de Paulina Peña? Con información del Instagram de Paulina Peña Pretelini anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias por ver el video!